¿Qué es la fiesta popular? Satisfecho de saber que, como en otras localidades de la provincia, el verano no se encuentra y la temporada no se encuentra en un momento de crisis, pero haciendo la fiesta popular, en este caso unidos a ambas localidades, y creo que es un ejemplo a seguir, como lo fue Los Antiguos, Caleta, Puerto Santa Cruz, otro sitio donde estuvimos, y en todo la respuesta es la misma que acá. Es decir, los pueblos se les ha hecho carne la idea de que la crisis no va a poder con nosotros y podremos hacer la fiesta que nos representa con lo que tenemos, como podemos, y con la esperanza de que vendrán tiempos mejores, pero el hecho de tener esta resiliencia, de poder tomar la determinación de hacerla y no abandonarse frente a la crisis, es algo que yo especialmente lo llevo muy adentro del corazón porque me toca encabezar esta gestión como Secretario de Turismo en los tiempos, quién sabe, más difíciles que ha tenido la provincia en este sentido. ¿Cómo se delinea de alguna manera esta Secretaría en conjunto con tantas direcciones, Secretarías también de tantas localidades que tiene la provincia de Santa Cruz para estos próximos meses? Bueno, nosotros, la temporada ya está en un punto en el cual está entrando en el tramo final, la temporada estival, nos quedan algunas fiestas populares a las cuales vamos a concurrir a todas, por supuesto, nos han dado un brillante ejemplo todos los pueblos de poder hacer las fiestas a pesar de la crisis, sin descontinuar las fiestas, una vez que uno deja de hacerla un año, ya es más fácil que el otro año no se haga y etcétera, pero se ha tomado una determinación importantísima de poder hacer las fiestas, cada localidad prece a la crisis. Lo que sigue es la presencia de la Secretaría en todas las localidades y la idea de unificar criterios y trabajar mucho con los jóvenes de cada localidad para poder insuflarles la idea de que esta es una provincia turística. Y yo voy a machacar una y otra vez, está bien que es mi lugar, ¿no? El de Secretario de Turismo. Yo sé que la provincia tiene muchas más cosas, la idea de que tenemos en el turismo un recurso que va a durar para siempre, por otra parte, va a durar para siempre y siempre lo tenemos que mejorar. Por lo tanto, estamos haciendo cursos con la policía para que haya una materia que sea atención al turista, que ya estamos trabajando con promotores de inversiones extranjeras y nacionales de todo tipo, desde lo que tenga que ver con la hotelería, con nuevas rutas, senderos, la cordillera, con el fomento de los cruceros en Puerto Deseado, con la idea de que nosotros vamos a trabajar mucho con el lema de que Santa Cruz es el origen de la Patagonia.